Pues esta es una canción de hace muchísimos años y que fue escrita yo creo que a finales de los 60 por un cantautor americano, norteamericano, que reflejaba de una manera muy curiosa cómo la música murió el día del accidente en el que desaparecieron Woody Halley, Richard Valle y algunos más, del grupo que les acompañaba en un accidente aéreo. Aquello fue quizás para aquella generación el equivalente al fallecimiento, a la muerte, al asesinato de John Lennon en su momento. La música murió, se paró en aquel momento y la canción, yo siempre la recuerdo porque es una canción preciosa y además ha dado motivo a muchas versiones, etc. Y era algo así. La música murió, se paró en aquel momento. Y era algo así. La música murió, se paró en aquel momento. Se singing this movie, la noche hasta el momento. Se le despediré, se paró en aquel momento. Se la música murió, se paró en aquel momento. Así es.